Tantas cosas lindas Disfrutes conmigo Cuando tú me quieras Sabrás mis secretos Viviré contigo La gloria soñada Calmando el deseo Que hay en nuestros cuerpos De pasiones locas Y desenfrenadas Tantas cosas lindas Tendrás para amarme Tantas cosas lindas Que hay dentro de ti Tantas cosas lindas Que podré mostrarte Tantas cosas lindas Tantas cosas lindas Tantas cosas lindas Tendrás para darme Tantas cosas lindas Que me hagan amarte Tantas cosas lindas Que guardas contigo Que quizás mañana Disfrutes conmigo Tantas cosas lindas Tantas cosas lindas Que te hagan desearme Tantas cosas lindas Que llevo conmigo Que quizás mañana Disfrute contigo Disfrute contigo Tantas cosas lindas Tendrás para amarme Tantas cosas lindas Que hay dentro de ti Tantas cosas lindas Que podré mostrarte Tantas cosas lindas 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 Tendrás para darme Tantas cosas lindas Que me hagan amarte Tantas cosas lindas Que guardas contigo Que quizás mañana Disfrutes conmigo